Hola gente, buenos días, hoy era un día para salir a rodar, yo me dirijo para Huehueternando, acabo de cumplir un accidente, quiero mostrarles lo importante que es tener un buen caso, en estos casos, pues la verdad si me protegió bastante, no me golpea la cabeza, quiero mostrarles como quedo el casco, miren como quedo la mano, así quedo mi moto, aquí lo quebró este casco, lo quebró el posapiés, lo quebró aquí, me derramó, me derramó la gasolina, la defensa se dobló, aún está boteando gasolina, ahí también está boteando gasolina, como quedo la carita, yo creo que hasta aquí llegó el verde de hoy, como quedo, así creo que ahora me voy a apoyar a seguir, también las rodillas, vamos en otro punto, y Gracias por ver el video.